Asamblea ¿Quiénes mandan? Pregunta el pez gato Los que tienen piernas, responde la coridora El cíclido niega Los alados, aventura el gupi Tampoco, contesta el pez globo Los que reptan, imposible Los que tiran bombas, sugiere entre los corales el pez ángel No creo ¿Los millonarios? No ¿Y entonces quiénes? ¿Quiénes? Barbota el barbo El hipocampo mira hacia el cielo imaginario Alza los brazos inexistentes y exclama Los que tienen la palabra, camaradas Los que tienen la palabra Bueno, los últimos ¿Cómo empezó? Dormía y de pronto hubo una explosión Y otra, y otra más Y destellos por todas partes Y en el cielo y más y más explosiones Y después Me vestí, salí a la calle Caminé y caminé entre los escombros Y... y nada Ni un signo de vida en ningún lado Grité, lloré, viajé, llamé Y mandé mensajes desde teléfonos que yacían en manos muertas Y nunca nadie, jamás respondió ¿Cuánto duró eso? Meses, años Perdí la cuenta Y nunca nadie Nunca nadie Nadie, nadie, nadie Nadie ¿Nadie más? En viaje Es una calamidad Como abusan del aire acondicionado Los ómnibus de larga distancia Envuelto en la manta Bajé a la cabina Para pedirles a los comandantes Que subieran la temperatura Mis palabras Resonaron en el vacío Tanto el conductor Como el acompañante Estaban congelados en sus asientos Sordo a este cuadro de situación El ómnibus Seguía avanzando A toda velocidad Por la larga recta de la carretera El ómnibus de larga de la carretera Gracias.